Poema Memoria. Estimada memoria perseguida, te escribo estos versos de libertad para revisar la lección de estas elecciones. Recuperar algunas voces sobrevivientes, oír algunas voces con lengua propia, callar la televisión y los titulares, romper las fronteras de moda en tiempos de globalización. Olvidada memoria sangrada, te escribo desde el exilio social, te escribo desde la resistencia en plena cirugía de voces calladas, te escribo para que detengas el balazo, cuentes conmigo estos versos, porque mi fuerza de trabajo se agota. Memoria, ven a ordenar el territorio, memoria, ven a ver este mapa de pobreza expandida, memoria, ven a identificar a tus muertos, memoria, ven a levantar las piedras arrojadas, memoria, ven a costurar los desbordes de la constitución, memoria, ven al estado plurinarcotráfico, vital socialismo, izquierdas y derechas han quedado mancas. Memoria, inhala estos versos discursivos, derrota el tiempo, las drogas y las voces mareadas. Mi memoria tiene falla de origen, memoria, esperando que llegara mi memoria, para evitar otra revolución robada, antes por un mono, ahora por el gorila, mañana por el tiempo, sus pisados de niñez llovida en la hierba.